Amigas, amigos, estoy llegando a Tijuana, estuve el mediodía en Bahía de Banderas, Nayarit, con sana distancia, pero supervisando obras que son muy importantes para el desarrollo económico y social de esa región y de nuestro país. Estoy revisando información que me están enviando de la Ciudad de México y quiero compartir con ustedes. Quiero hablarles de cómo debemos redoblar nuestra entrega nuestro sacrificio, nuestra obediencia, para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir airosos de la epidemia del coronavirus. Yo he dicho y lo creo, de que más que los hospitales tenemos que cuidarlos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos. Y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de la fraternidad de nuestras familias. Que cuidemos a nuestros adultos mayores. Entonces, les pido eso de manera encarecida, de manera muy especial. Cuidar a nuestros adultos mayores, porque está demostrado que son los más vulnerables. Lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas. Esa es la población que debemos cuidar. Y tenemos que estar en nuestras casas. Tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso. Que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores. Que quien los atienda, procure el aseo. Procure lavarse las manos y tener una relación cuidadosa para no contagiados. Eso es muy importante. También ya tomamos medidas en el gobierno para que no vayan a trabajar. Que se queden en sus casas los servidores públicos. Que no son tan necesarios. Porque no están atendiendo de manera directa a la gente. Desde luego, los que tienen funciones de seguridad pública, pues tienen que trabajar. Los dedicados a la salud tienen que trabajar. Estar pendientes. Pero hay muchos oficinistas, hay jefes de departamentos, directores de área, directores generales, de instituciones no estratégicas o no importantes en estos momentos. Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a guardar sana distancia y a que haya higiene. Ya saben que si hay calentura, si hay tos seca, tos seca, si hay dificultades para respirar y si hay dolor de cuerpo, entonces sí, hay posibilidades de estar infectado por el coronavirus. Si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar del cuerpo en extremo, porque a todos nos duele el cuerpo, más con la edad. Y si no tenemos dificultad para respirar, no tenemos problemas. No vayamos en balde al médico, al hospital. Tratemos de quedarnos en nuestras casas. Incluso si estamos con esos síntomas, vamos a ir al médico más cercano para que nos haga el análisis. Pero solo si hay calentura, repito, si hay tos seca, solo si hay dificultades para respirar, solo si nos duele mucho el cuerpo. Entonces, los trabajadores al servicio del Estado pueden quedarse quedarse en sus casas. No ir a trabajar. Lo mismo estoy pidiendo para el sector privado, a las empresas. Yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más. Si no prevenimos. Se nos puede caer más la economía. Entonces, si la empresa que tienen no está produciendo alimentos, si no produce mercancías que son básicas para la población, por ejemplo, por ejemplo, una tortillería, pues tiene que seguir laborando. Si estamos cosechando maíz, pues necesitamos hacerlo. Si se están produciendo medicamentos, equipos de salud, es importante que se mantenga la actividad económica. Las empresas que están exportando a Estados Unidos con todo el cuidado, no se cerraron las fronteras. Entonces, con cuidado sanitario, que no se trabaje estando enfermo o infectado, pues necesitamos seguir manteniendo esta relación económica, esta relación comercial. Podemos ir a comprar al tianguis, a los mercados, también con cuidado. Podemos seguir desplazándonos para lo fundamental. No salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir. Lo mejor es quedarnos. Vamos a aguantar. Vamos a mantener este retiro, que nos va a ayudar mucho. Porque, miren, me mandaron esta gráfica. Así lo explico de manera sencilla. Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto. Se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Si nos cuidamos y hacemos caso, va a ser así. Es decir, no vamos a tener problema de hospitalización. No se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales y vamos a salir adelante. Pero no solo eso, sino vamos a tener menos muertes. Que eso es lo que más nos debe de importar. Cuidar que nadie pierda la vida. La vida es lo más preciado que hay. Y es nuestra responsabilidad garantizar, proteger la vida de todos los mexicanos. Vamos hasta ahora bien. ¿Saben por qué? Entre otras cosas. Porque le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos. Lo dije ayer en la teleconferencia que tuvimos los jefes de Estado de las 20 economías más importantes del mundo, de los 20 países económicamente más importantes. Dije que los políticos no somos todólogos, saben lo todo. Y recomendé que nos apoyáramos en los técnicos. Si yo les hablo como les estoy hablando, como lo estoy manifestando, es porque todo esto tiene que ver con técnicos, con especialistas, que incluso les pido que me firmen sus dictámenes. Entonces, les hago caso. Vamos bien, en comparación con lo que está pasando en otros países del mundo, precisamente porque le estamos haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Nosotros llevamos 28 días desde el primer caso de infección y al día de hoy 717 infectados. Desgraciadamente ya 12 defunciones. Pero si comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados. Es México excepcional. No se compara ni lo que está pasando en Europa, ni lo que está pasando en Estados Unidos, ni en Canadá. Desde luego, allá llevan más tiempo. Desde los primeros casos, nosotros llevamos 28 días. Pero si nos comparamos con países que llevan menos de 28 días, seguimos teniendo nosotros, proporcionalmente, menos casos. Vamos bien y tenemos que vencer. Tenemos que salir adelante con la fraternidad, con la solidaridad, con el apoyo de todas, de todos ustedes. Y miren, tengamos también la confianza de que resolviendo esto, reactivamos pronto la economía. Acuérdense que siempre hemos salido adelante, frente a las adversidades. Y hay que seguir diciendo que viva México, viva México, viva México.